Todos me preguntan por qué te amo tanto Por qué siempre hablo de todo tu encanto Y de cosas buenas que siento por ti Es que nadie sabe lo que hemos pasado Nadie se imagina lo que tú me has dado Solamente Dios y nuestro corazón Amor, 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 amor No me importa que me digan loco, que me digan cosas para molestar No hace falta que yo me defienda si en tus brazos vida he aprendido a amar No me importa que me digan loco, que me digan tonto, deja de soñar No hace falta que nadie comprenda que esto no es un sueño Es una realidad Sé muy bien mi vida que esto es eterno Que aunque yo me muera en el mismo cielo Estaré pensando solamente en ti Y es que nadie sabe lo que hemos pasado Nadie se imagina lo que tú me has dado Solamente Dios y nuestro corazón Amor, 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 amor No me importa que me digan loco, que me digan cosas para molestar No hace falta que yo me defienda si en tus brazos vida he aprendido a amar No me importa que me digan loco, que me digan tonto, deja de soñar No hace falta que nadie comprenda que esto no es un sueño Amor, 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 no me importa que me digan loco, que me digan cosas para molestar No hace falta que yo me defienda si en tus brazos vida he aprendido a amar No me importa que yo me defienda loco, que me digan loco, que me digan tonto, deja de soñar No hace falta que nadie comprenda que esto no es un sueño Es una realidad Amor, 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 amor Todos me preguntan por qué te amo tanto Por qué siempre hablo de todo tu encanto Y de cosas buenas que siento por ti Es que nadie sabe lo que hemos pasado Nadie se imagina lo que tú me has dado Solamente Dios y nuestro corazón Amor, 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 amor No me importa que me digan loco, que me digan cosas para molestar No hace falta que yo me defienda si en tus brazos vida he aprendido a amar No me importa que me digan loco, que me digan tonto, deje de soñar No hace falta que nadie comprenda que esto no es un sueño Es una realidad Sé muy bien mi vida que esto es eterno Que aunque yo me muera en el mismo cielo Estaré pensando solamente en ti Y es que nadie sabe lo que hemos pasado Nadie se imagina lo que tú me has dado Solamente Dios y nuestro corazón Amor, 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 amor Amor, amor, amor No me importa que me digan loco, que me digan cosas para molestar No hace falta que yo me defienda si en tus brazos vida he aprendido a amar No me importa que me digan loco, que me digan tonto, deje de soñar No hace falta que nadie comprenda que esto no es un sueño Amor, 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 amor No me importa que me digan loco, que me digan cosas para molestar No hace falta que yo me defienda si en tus brazos vida he aprendido a amar No me importa que me digan loco, que me digan tonto, deje de soñar No hace falta que nadie comprenda que esto no es un sueño Es una realidad Amor, 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 amor Oh, 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 oh